¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 269 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, como todos sabrán, solo nos faltan dos capítulos más para llegar al final de esta historia. Mientras tanto, este capítulo se puso extremadamente interesante, ya que tal cual como el fandom debate acerca del manga, ahora vimos a nuestros personajes debatir acerca de quién tuvo la culpa respecto a toda la batalla contra su cuna, y qué es lo que pudo haber mejorado. La verdad es que, sin duda alguna, este debate estuvo genial, y me recordó muchísimo a los directos de los domingos. Ya saben, el directo de esta semana va a estar extremadamente bueno. De cualquier manera, también sorpresivamente en este capítulo se abrió una trama bastante grande con respecto al dominio simple. Honestamente, no entiendo mucho a Jeje. Teniendo tantas tramas todavía por cerrar, decide abrir otra en este mismo episodio, aunque también creo que la cerró correctamente. De cualquier manera, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 269 está titulado Reflexión. Yo creo que más que nada haciendo referencia a lo que les comento, es decir, la reflexión de los personajes con respecto a la batalla y qué errores pudieron llegar a cometerse. Pero antes de eso, el manga comienza en una tienda de dulces en la esquina de una calle. Así es la clásica tiendita de la esquina, en donde observamos a la mismísima Mei Mei, que se encuentra con una anciana que tiene un ojo saltón. La verdad es que esta anciana se ve bastante extraña. De cualquier manera, solo se nos muestra esta página como introducción de lo que veremos en la segunda mitad de este episodio, ya que ahora sí regresamos al escenario principal que nos dejó el capítulo anterior. Debido a que, como recordaremos, supuestamente tenían que reunirse para ver el estado de Yuta, además de que observamos que alguien le estaba gritando. Y en esta ocasión, finalmente se nos revela qué es lo que está pasando, ya que aquella que estaba gritando a Yuta es la mismísima Maki. Mientras que también en esta misma escena de golpe se nos muestra el resultado, y es que finalmente Yuta ha regresado a su cuerpo original. De cualquier manera, vemos como Maki dice, Yuta, tú, maldito, no actúes como si todo estuviera bien solo porque volviste a tu cuerpo. De esta manera, vemos como Yuta se encuentra de rodillas diciendo, Disculpa Maki-san. A lo que Maki en ese momento también voltea a ver a Megumi diciendo, Despertaste, ¿cómo te encuentras? Y él responde, Mis recuerdos se encuentran algo borrosos, pero supongo que se debe al efecto del vacío infinito. Me gustaría disculparme con todos por lo sucedido. A lo que Maki le responde, Hazlo si quieres, pero no tienes nada de qué disculparte. Ante esta respuesta, Megumi sigue algo preocupado, ya que sí, hay que reconocer que muchos culpamos a Megumi por arruinar el plan en múltiples ocasiones y no intentar luchar para librarse de su cuna. Básicamente, por Megumi se sacrificaron varias vidas. De cualquier manera, sabemos que a final de cuentas no era su culpa. Y esto también lo menciona Itadori, ya que dice, El que debe disculparse con todos soy yo. Pero en ese momento vemos como Kusakabe lo interrumpe, diciendo, No, ninguno de ustedes debe disculparse. Itadori, todo lo malo que ocurrió fue por culpa de Goyo Satoru por no haberte matado cuando te convertiste en el recipiente de su cuna, tal y como el protocolo lo establecía. Solo fueron víctimas del plan terrorista de Kenyaku para llevar a cabo su asimilación. Por cierto, yo estaba completamente a favor de tu ejecución Itadori. Si no fuera porque Yaga-san confiaba en ustedes, yo no estaría aquí. Quiero creer que él pensaba de esa manera por algo. Todo derivó en un efecto dominó que nos trajo hasta aquí. Así que no se sientan culpables por lo que ocurrió. Finalmente acabó toda la desgracia. Por favor, vuelvan a comportarse como los niños que son. Que ustedes carguen con todo me hace sentir incómodo. Y bueno, sin duda alguna, las palabras de Kusakabe son bastante interesantes, ya que en primera instancia reconoce que ellos no tendrían que cargar con ninguna responsabilidad, pues a final de cuentas siguen siendo niños y estudiantes. Así que sin duda alguna, la responsabilidad de todo lo sucedido la tienen que llevar los adultos. Y principalmente Goyo Satoru que no está aquí para defenderse. Así es, Kusakabe en lugar de cargar con la responsabilidad, le echa toda la culpa a Satoru. Aunque de cualquier manera siento que tiene razón, ya que en primera instancia, como lo menciona Kusakabe, el protocolo dictaba acabar con Itadori una vez que se hizo de un dedo de su cuna. Obviamente esto no habría sido suficiente, ya que sabemos que otro recipiente podía llegar a contener el poder de su cuna, tal como lo fue Megumi. Sabiendo que también había muchos personajes para reunir dedos y a final de cuentas liberarlo, tal es el caso de la mismísima Uraume. Así que independientemente de que mataran a Yuji con un solo dedo, creo que esto no habría sido una solución completa. Lo que realmente habría sido clave, es que hubieran matado a Itadori después de Shibuya, ya que para ese momento Itadori tenía alrededor de 15 dedos, por lo que sin duda alguna habría sido clave para acabar con su cuna. Lamentablemente las decisiones en ese punto no se tomaron de manera muy correcta, todo por salvar a Yuji, y también tal cual como lo dice Kusakabe, por el exceso de confianza de Satoru Goujo, el hecho de creer que él podría ganarle a lo que sea sin importar lo que surgiera. Siendo que realmente Satoru Goujo, a pesar de supuestamente ser el más fuerte, pues falló en prácticamente todas sus batallas importantes. Es algo triste. Pero bueno, de cualquier manera, ahora continuamos con todo este asunto, ya que vemos como Itadori comenta, Okotsu Senpai, ¿Cómo es que lograste volver a tu cuerpo? Así es, algo que a muchos nos interesa saber. De esta manera Yuta menciona, fue gracias a Rikachan, cuando ella no me siguió junto al cuerpo de Goujo Sensei, pensé que nuestra conexión se había perdido. Pero en realidad, Rikachan se quedó a sanar mi cuerpo con su técnica inversal, luego de que Ieri-san lo había tratado. Cuando la técnica de Kenyaku se desgastó, caí inconsciente, creí que había muerto. A lo que en ese momento, Mei Mei interviene diciendo, un terrible error de cálculo, ya que no habíamos considerado la posibilidad, de que su técnica se desgastara, tras la expansión de dominio. A lo que Kusakabe explica, que Kenyaku debió estar usando intencionalmente, múltiples técnicas inversas por separado, para prevenir aquello, probablemente junto a la aplicación de alguna técnica de barrera, que mantenía todo unido. Bueno, no podemos comparar las habilidades, de un genio en barreras, que vivió por más de mil años con las nuestras. De esta forma, Yuta sigue diciendo, después de recuperar mi técnica, tanto yo, que estaba en un estado de muerte, y Rika-chan, que estaba sanando mi cuerpo, logramos volver a conectarnos. Y ahora estamos aquí. Lamento haberlos preocupado. A lo que alguien menciona, eso no es lo importante. Es culpa de Yuta, que no hayamos ganado más fácilmente. Viendo como Yuta, se preocupa bastante por este comentario. Pero bueno, antes de ir ahí, vamos a hablar un poco acerca de la transferencia de Yuta a su cuerpo original. La verdad es que es un poco incierto lo que está pasando. En primera instancia, entiendo el factor de Rika. Ya decía yo que algo con su cuerpo estaba pasando. Así que básicamente, lo que Rika hizo, es mantener con vida su cuerpo, independientemente de que no tuviera su cerebro. Algo que parece un poco complicado. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a Rika. Lo que no alcanzo a entender, es cómo fue la transferencia de cerebro, una vez más a su cuerpo original. Es decir, trajeron el cuerpo de Goyo, le sacaron el cerebro de Yuta, y lo transfirieron otra vez a su cuerpo original. Y esto sin la técnica de Kenyaku. Honestamente, tengo mis dudas al respecto de cómo pasó esto. O tal vez deliberadamente aprovecharon, que la técnica de Kenyaku terminó antes de los 5 minutos. Y de esta forma, Yuta pudo hacer el cambio, antes de que esos 5 minutos terminaran. La verdad es que, a pesar de que es un poco complejo, pues bueno, a final de cuentas, me gusta que Yuta haya regresado a su cuerpo original. Aunque también ver a Yuta en el cuerpo de Goyo, no habría estado nada mal. De cualquier forma, sí hay algunos cabos sueltos, en cuanto a este regreso a su cuerpo. Pero como lo mencionan, la clave de todo al parecer fue Rika. De cualquier manera, ahora sí pasando al siguiente tema, como observamos, alguien culpa a Yuta, de quien hubieran ganado más fácilmente. Y creo que directamente, gran parte del fandom, ha hecho esta afirmación. Y me incluyo, a mi parecer los hechiceros desperdiciaron, varias situaciones, con las que pudieron acabar más fácilmente con su cuna. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que platican en este punto. Ya que aquella que está culpando a Yuta, es la mismísima Maki, que también debo decir, que no tiene tanto derecho a culpar a los demás, ya que ella fue la que no apuntó a la cabeza, cuando tuvo la oportunidad. Pero bueno, de esta manera Maki dice, primero, el ataque sorpresa a Kenyaku, debía haberlo hecho yo, como habíamos sugerido al principio. Luego, la estrategia de Higuruma, con la espada del verdugo, si la hubiéramos combinado, con el discurso maldito a distancia de Tog, habríamos ganado fácilmente. Sin duda debimos haber dejado la grabadora con Higuruma, pero tú quisiste llevarla contigo. De esta manera Tog nos explica, que el discurso maldito, no puede activarse más de una vez al mismo tiempo. El tiempo entre que fue grabado, y su reproducción, se considera como parte de la activación. Por lo tanto, solo se puede usar una grabadora a la vez. Así es, básicamente lo que nos dicen, es que solo puedes tener una grabación. De otra manera, podrías tener como 10 grabaciones de Tog y usarlas cuando tú quisieras. Básicamente, otra persona pudiera tener esta técnica maldita. Pero bueno, creo que es mejor así, solo una grabación a la vez. Por otro lado, al escuchar este comentario, rápidamente, Todo interviene diciendo, Maki, mi Gugi Gugi, no es capaz de reconocerte, y no habría podido cambiarte, antes de que Kenyaku usara su gravedad. Ni siquiera nosotros estábamos seguros, de que podría cambiar de lugar a Okotsu a tiempo. Además, tras asesinar el cuerpo de Geto Usuguro, todas sus maldiciones se liberaron, y fue útil tener a Okotsu y a Rika Chan ahí. Y bueno, este argumento de todo, es bastante interesante, aunque honestamente, no tan determinante, porque ya lo hemos visto teletransportar piedras. Así que, el hecho de que no pueda reconocer a Maki, me suena bastante extraño. Además de que en un futuro, veremos como si se puede teletransportar, gracias a impregnarle energía maldita. Además, tampoco es que sea tan necesario, que Maki utilice la teletransportación, ya que sabemos que ella puede lanzar un ataque sorpresa a máxima velocidad, tal como lo hizo contra Sukuna en la batalla principal. Y si Sukuna, el rey de las maldiciones, que es alguien extremadamente poderoso, no pudo reaccionar a Maki, pues creo que Kenyaku tampoco hubiera tenido oportunidad, a pesar de tener la gravedad. Aunque eso sí, creo que tal vez lo que no tenían en cuenta, era lo que Takaba hizo, ya que sin duda alguna, Takaba arrinconó completamente a Kenyaku. Y probablemente, ellos esperarán que sí lo distrajera un poco, pero no a tal grado como sucedió. Creo que Takaba a final de cuentas, superó completamente las expectativas de los hechiceros. Ellos esperaban una pequeña distracción, y no que Takaba prácticamente lo derrotara, lo cual sorprendentemente estuvo a punto de pasar. Por otro lado, también siento que subestiman demasiado a Maki, con el hecho de decir que no habría podido sorprender a Kenyaku, siendo que ella se mueve a velocidades extremadamente altas. Y como ya lo mencioné, sorprendió a su cuna, así que yo creo que podría sorprender a cualquier hechicero, antes de que siquiera intentara reaccionar, sobre todo en un ataque sorpresa. Y bueno, hablando de las maldiciones que se liberaron del cuerpo de Kenyaku, en este punto también creo que subestiman bastante a Maki. ¿Me van a decir que alguien como Toji, no podría acabar con un ejército de maldiciones random? Tal vez una que otra podría llegar a escapar, pero la verdad es que Maki tiene un potencial impresionante. Obviamente este no se alcanzó a ver al pelear contra su cuna, pero hay que recordar que enfrentó a una maldición que se movía en match 3. Por lo que sin duda alguna, no sé si alguna maldición de las que tenía Kenyaku, pudo tener el potencial para hacerle frente a Maki, ya que incluso si estas maldiciones tenían dominio, pues no pueden hacerle prácticamente nada. La verdad es que creo que aquí si la subestiman demasiado. Obviamente tal vez Maki sí pudo haber tenido problemas, con eso de que Kenyaku empezó a moverse solo con la cabeza y demás, aunque no sé si realmente pudo haber escapado de Maki. En este caso entramos mucho al terreno de la especulación. Pero bueno, ahora sí, continuando con el capítulo, vemos como Panda interviene diciendo, además el discurso maldito de Togge solo podía ser usado en un momento específico. Si lo hubiera usado cuando su cuna estaba en plena forma, el contragolpe probablemente lo habría matado, ¿no crees? A lo que Inumagi confirma diciendo huevos de salmón. De esta manera ahora sí vemos la sorprendente aparición de Higuruma, el cual sin explicarnos como demonios ha vuelto, simplemente dice, su cuna solo estaba jugando, podría haberme matado en cualquier momento. Si Okotsu hubiera estado presente, seguramente me hubiera aniquilado de inmediato, porque habría descifrado el plan del discurso maldito. Además el discurso maldito es fácil de contrarrestar, ¿no? Basta con tapar con energía maldita los oídos. Fui yo quien decidió que deberíamos usarlo dentro de la barrera del dominio de Okotsu, donde su cuna no se esperara la intervención de algún elemento externo. Era imposible hacerlo en mi dominio, ya que la violencia está prohibida ahí dentro. De esta forma Kusakabe interviene diciendo, aún así el hecho de que alguien que apenas lleva unos dos meses como hechicero haya sobrevivido, es aterrador. Mientras Higuruma dice, sí, para mi pesar he sobrevivido. Y así es como les dije, esta aparición de Higuruma solo se justifica con sí he sobrevivido, siendo que prácticamente vimos su muerte en los capítulos de la batalla contra su cuna. La verdad es que vi algunas críticas sobre el regreso de Higuruma y Yuta, y si debo decir cuál resurrección me parece más loca, a mi parecer es la de Higuruma. En este punto ni siquiera se dignan a darnos una explicación de cómo Higuruma sobrevivió. Habría aceptado incluso que algo similar a lo que pasó con Goyo sucediera, es decir, que su instinto de sobrevivencia y su técnica inversa recién despertada lo hayan salvado inconscientemente, tal como pasó con Goyo en su momento. Creo que habría sido una buena explicación, o por qué no, que la misma Shoko sí logró curar a alguien, siendo Higuruma el único que pudo salvar. Esa también habría podido ser una opción, pero no simplemente se nos dice que él vivió. Tal vez también nos hubieran dicho que el juez le puso técnica inversa para curarlo, lo habría creído al igual que con Rika, y si le soy honesto no entiendo para qué salvas a Higuruma. A ver, quiero un poco al personaje, pero creo que su desenlace estuvo bien. Tuvo un final similar al de Nanami, además de encargarle el resto a Itadori, y a final de cuentas sí fue Itadori quien lo derrotó. Así que bueno, no sé para qué regresas a este personaje que de por sí quería morir en la batalla. Creo que por eso mismo Hege lo hizo, debido a que tanto quería morir que a final de cuentas Hege dijo, lo salvo. Pero bueno, así son las cosas. De cualquier manera, ante los lamentos de Higuruma, observamos cómo Itadori simplemente lo mira, algo preocupado, ya que hay que recordar que Itadori comprende bastante bien los sentimientos de Higuruma, debido a que él pensaba igual que él, es decir, que solo tenía una misión que cumplir, sin importar que muriera en el proceso. Y de hecho, esa despedida que tuvo con Itadori, debe ser bastante incómoda en este momento. Pero bueno, regresando al capítulo, vemos que Maki sigue recriminando todo al respecto, ya que ella menciona, aún así, también están esos dos extranjeros que vinieron a ayudar. Si hubieran estado desde el principio, las cosas habrían sido muy diferentes. Pudieron inmovilizar a su cuna para la espada del verdugo. Ante este comentario de Maki, ahora sí todos se ponen muy serios, ya que mencionan que es cierto, Lauri habría sido la clave para derrotar a su cuna muy fácilmente. El único que se pone preocupado ante este comentario, es el mismísimo Yuta. Así es, ya que todos ahora sí lo determinan como el culpable de todo, por no utilizar esta clave en el plan. A lo que Yuta muy preocupado comienza a decir, ellos dijeron que no vendrían, aunque también dijeron que tal vez. ¿Acaso no mencioné eso? De esta forma Maki dice, pues al final vinieron. A lo que vemos como Yuji dice, basta, no sean malos con él. Así es, para irse a ser que todos están en contra de Yuta en este momento. Y bueno, la verdad es que utilizar a Lauri en ese momento también habría sido interesante. Hay que recordar que uno de sus requisitos era que su cuna no pudiera expandir su dominio y después de la batalla contra Goyo, ese requisito estaba cumplido. Aunque como lo menciona Yuta, el problema fue que ellos ni siquiera se coordinaron con los hechiceros, simplemente fue un ataque sorpresa que nadie vio venir y llegaron muy tarde como para poder hacer una estrategia junto a ellos. De hecho, esa parálisis por parte de Lauri solo se utilizó para el Black Flash de Yuji que no tuvo prácticamente ningún efecto. Hay que recordar que en ese punto Yuji le pegó como 7 Black Flash y pues no le hizo nada a su cuna. De cualquier manera, ahora vemos como Itadori intentando defender a Yuta menciona, gracias a la herramienta maldita de Okotsu Senpai pudimos ocultarle a su cuna que me faltaban dos dedos. Pero Maki responde, podrías haberlo ocultado con unos guantes normales. ¿Por qué le agradeces a Yuta? En la tienda de reparación venden unos excelentes para eso. A lo que Itadori una vez más interviene diciendo, también gracias a Okotsu Senpai pudimos evitar la segunda expansión de dominio. A lo que Yuta también confirma, sí, como Itadori Kun lo dice, hice todo lo posible para arreglar mi desastre. De esta manera, viendo la masacre que tienen en contra de Yuta, ahora interviene Hakari, el cual menciona, gracias a Rika-chan pudimos ver toda la pelea y entrar cuando fuera necesario. Pudimos ir tras su cuna inmediatamente después de lo de Gojo-sensei y separar rápidamente a Uraume. Todo fue gracias a Okotsu. De esta manera se nos muestra como al parecer Rika fue la que formaba la base flotante donde se encontraban observando la batalla de Gojo. Así es, básicamente Rika los tuvo en una posición adecuada para que como dice Hakari, pudieran intervenir en cualquier momento. De esta manera al darse cuenta que están tirando culpables por todos lados, ahora Todo se disculpa diciendo, yo también tengo que disculparme, a pesar de que estaba colaborando con Mei-san para sacar a todos del lugar en caso de que su cuna activara su dominio, no logré sacar a tiempo a Shoso y a mi brother. De esta manera, Kirara interviene preguntando, ¿fue un problema de rango de tu técnica? A lo que Todo confirma que no, ya que el problema fue la energía maldita de su cuna. Era tan fuerte en el centro del dominio y estaba tan cerca de la de Itador y Shoso que su técnica no fue capaz de distinguirlos. De esta manera vemos como Ino dice, yo también estaba en el centro, pero UiUi rápidamente me sacó de ahí. Desearía que UiUi lo hubiera salvado a él. Lo siento, Shoso debería estar en esta habitación ahora mismo. Y bueno, la verdad es que este comentario de Ino es simplemente brutal. No puedo creer que pida disculpas por eso. Realmente él no tuvo nada que ver en esto, pero de igual manera duele que nos recuerden a Shoso. Y precisamente en este momento, Itadori menciona, él sacrificó su vida para que yo pudiera seguir usando mis golpes del alma. No es culpa de nadie en particular. De esta forma, finalmente Maki recapacita un poco, diciendo, no es que quiera echarle la culpa a Yuta después de todo yo recibido Flash, es solo que a veces se comporta como un idiota. Así es, finalmente Maki reconoce sus errores, siendo que también ella era una clave muy importante para ganar la pelea y tuvo la pelea en sus manos si hubiera apuntado a la cabeza. Pero bueno, a final de cuentas no lo hizo. De esta forma, vemos como Maki finalmente se rinde diciendo, bueno, ya no importa. Soltando a Yuta. Y en este momento vemos algo genial, ya que parece ser que Panda e Inumaki están shippeando a Yuta y Maki una vez más. Sin duda alguna, Maki y Yuta son una de las parejas más canon en Jujutsu Kaisen. Pero bueno, siguiendo con los comentarios con respecto a la batalla, ahora Miwa Got interviene, diciendo, yo estaba muy asustada, mi único papel fue usar mi dominio simple para proteger a Maki en caso de una expansión de dominio, pero me preocupaba que la técnica de Toudo Senpai solo me sacara a mí, no a ella. Me alegra finalmente haber sido de utilidad. A lo que rápidamente Kusakabe dice, dijiste que no te involucrarías de ninguna manera, casi me da un infarto cuando te vi ahí. A lo que Miwa responde, lo siento Kusakabe-san, pero de haberle pedido permiso no me hubiera dejado y necesitaba proteger a Maki-san. Y bueno, lo que yo me pregunto es cómo Kusakabe vio a Miwa si se supone que para este momento estaba inconsciente y gravemente herido. Bastante sospechoso, ¿no? Porque si no, también Kusakabe pudo ir a ayudar a alguien con su dominio simple. Creo que en este momento se confirma que Kusakabe siempre estuvo fingiendo sus heridas. Por otro lado, ahora vemos la participación de Momo, la cual menciona, bueno, yo no tuve oportunidad de hacer nada relevante en el frente, además de ayudar a Mei-san. De esta forma, Mei-mei confirma ¿De qué estás hablando? Tu escoba fue muy cómoda para montar y gracias a eso pude seguirle el paso a mis cuervos. Y bueno, ya vimos que Momo al final de cuentas sí tuvo alguna utilidad. Utilizó su escoba para volar junto a Mei-mei. Así es, algo es algo. Al final de cuentas, creo que Momo hizo más que Kirara, pero ya después hablaremos de ella. De cualquier forma, ahora vemos cómo Hakari interviene diciendo, yo también tenía la intención de enfrentar a su cuna después de ocuparme de Urahume, pero resultó ser un abismo de energía maldita, simplemente la batalla no terminaba. Y bueno, creo que tiene sentido lo que menciona Hakari en este momento, ya que básicamente su batalla se convirtió en una pelea de desgaste, debido a que Hakari no tenía la potencia suficiente para atravesar el hielo de Urahume, por lo que su táctica era esperar a que se le acabara la energía maldita, pero esto parecía ser simplemente imposible. De cualquier manera, debo reconocer que sigue siendo muy sospechosa esta batalla, el hecho de que haya tardado tanto tiempo y que a final de cuentas Urahume simplemente se haya rendido. Yo sigo pensando que otra cosa pasó en esta supuesta batalla. Pero bueno, por otro lado, ahora vemos a Novara la cual menciona, yo estuve durmiendo hasta el último momento. Ni siquiera sé de qué hablan o quiénes son estos tipos. La verdad es que es muy gracioso ya que sí, mientras Novara dormía, la verdad es que aparecieron muchos personajes que ella ni siquiera identifica, aunque una vez más en este punto Jeje pierde la oportunidad de explicarnos cómo es que Novara volvió. Solo se nos dice que despertó y ya, pero como solo fue una simple coincidencia, nos explicó lo de Toudo dos veces, pero de Novara y Higuruma no quiere hacerlo. Y bueno, por otro lado, ahora sí pasamos con el personaje más basado de todos, es decir, el mismísimo Ui Ui, ya que este dice, bueno, parece que todos tienen sus propias reflexiones, pero nadie aquí puede negar que el MVP de la batalla fui yo. La verdad es que no lo puedo negar, sin duda alguna, a mi parecer, Ui Ui fue el MVP de todo el combate, sin él no le hubieran ganado a Sukuna. De cualquier manera, en este punto, Kirara interviene diciendo, yo también ayudé con mi técnica, pero hubo un momento donde me dejaste atrás por accidente, a lo que Ui Ui menciona, no fue un accidente, es que pesas mucho, Kirara-san. Y bueno, por esta misma razón es que a Ui Ui casi le da un infarto al momento de enfrentarse contra Sukuna. Hay que recordar que la misión de Kirara era precisamente protegerlo de Sukuna, pero bueno, por esta misma razón a final de cuentas casi no la cuenta Ui Ui. De cualquier manera, ante este comentario de lo pesada que es Kirara, obviamente esta se enfada y Hakari rápidamente intenta detenerla, a lo que en este momento vemos como Huzakabe dice, en cambio tu hermana tuvo el trabajo menos agotador con sus cuervos. Pero Ui Ui menciona, eso fue porque mi hermana hizo el mayor de sus aportes en las sombras, se encargó de la escuela del nuevo estilo de sombras, no la menosprecien solo porque a diferencia de ustedes ella sacó un beneficio. Y bueno, precisamente ahora pasamos con Meimei la cual menciona, no lo niego, mi vida no tiene un precio y lo que no se puede intercambiar por dinero no vale la pena arriesgarlo. La verdad es que esta frase simplemente me encanta. De cualquier forma, ahora interviene Hakari diciendo, el nuevo estilo de sombras no tiene un voto vinculante que restringe enseñar el dominio simple a lo que Kuzakabe confirma, así es, el voto vinculante que restringe enseñar el dominio simple a nadie que no sea de la escuela. Fue originalmente creada por Ashiya Sadatsuna para evitar que la técnica fuera usada por usuarios malditos. En este momento Meimei dice, con el paso de las generaciones, el nuevo estilo de sombras perdió su interés de ser público y el dominio simple se convirtió en un secreto comercial por así decirlo. Ante estas palabras, vemos como Nobara e Itadori no tienen idea de lo que está pasando, me encanta como estos dos se han juntado una vez más y bueno, ahora por lo menos Itadori no se siente solo de no entender nada de lo que los demás dicen. De cualquier manera, Meimei sigue diciendo, en resumen, buscaban monopolizar la técnica e imponer irrazonables votos vinculantes en sus discípulos. El nuevo estilo de sombras es también un recurso para los hechiceros que no poseen técnicas propias. En este punto se nos dice que Todo lo aprendió de Sukumo con solo verlo, así como Mechamaru lo aprendió de Miwa. De cualquier manera, en este momento pasamos a ver un reloj que dice que son las 2.21, no sé qué es lo que signifique, dejen su opinión en los comentarios. De cualquier manera, en ese momento se nos dice ¿Cuál es el problema con el voto vinculante de no enseñar el nuevo estilo de sombras a personas fuera de la escuela? Eso solo es una parte, hay más inconvenientes como el de no poder rechazar las solicitudes que el jefe de la escuela pida. Uno de los más problemáticos es el tiempo de vida, esto parece más una maldición que un voto vinculante o una técnica maldita. Se dice que el jefe de la escuela del nuevo estilo de sombras absorbe el tiempo de vida de sus discípulos, Novara y Megumi se sorprenden mucho al respecto, mientras se nos dice en la escuela no se sabe quién es el jefe, así que aunque el voto vinculante de la vida existe, no se sabe cómo el jefe los hace cumplir, incluso hay algunos discípulos ancianos que han vivido mucho tiempo y cuando el jefe muere alguno de los discípulos más fuertes se convierte en el nuevo jefe, pero mientras no lo revele no hay forma de saber quién es. De esta forma, ahora Kusakabe menciona todos los votos vinculantes del nuevo estilo de sombras solo pueden ser aplicados o anulados por el jefe, hasta donde sé ninguno de los mejores discípulos tiene información sobre el jefe, a lo que Mei Mei confirma, o bueno, digamos que eso cambió. Mientras Kusakabe un poco nervioso menciona actualmente el jefe soy yo, así que los votos vinculantes sobre el dominio simple y la maldición sobre el tiempo de vida ya no son un problema. En este punto vemos ahora a Mei Mei con Ui Ui a lo que Ui Ui dice, a partir de ahora todos en la escuela pueden aprender el dominio simple, yo puedo enseñarles si quieren. Mientras que Mei Mei menciona con el tiempo Ui Ui será el nuevo director de la escuela de hechicería y recibirá una generosa mensualidad de sus discípulos cada mes. De esta manera vemos como Miwa queda muy sorprendida, ya que así algunos podrían creer que realmente Miwa tendría que ser la sucesora. Lamentablemente creo que el pacto quedó cerrado y el sucesor de Kusakabe terminará siendo Ui Ui, algo que honestamente me parece muy justo ya que a final de cuentas pues Mei Mei solucionó todo este problema. De esta manera ahora sí regresando con la situación vemos como Mei Mei carga a Ui Ui mientras que Ui Ui dice mi hermana realmente es una avariciosa. A lo que Mei dice parece que la hechicería también entrará en la era de las suscripciones mensuales a partir de ahora. Honestamente este comentario es bastante gracioso. Así es Mei Mei tiene una mentalidad realmente impresionante, sin duda alguna merece ser millonaria. Y precisamente en este momento regresamos al inicio del episodio es decir cuando Mei Mei llegó a esa tienda de dulces a lo que vemos como la anciana en el lugar responde ¿cuánto vale qué? Mientras que Mei Mei dice estoy preguntando por el valor de tu vida. De esta manera vemos como la anciana comienza a sudar mientras pregunta ¿cómo sabías dónde me oculto? Es completamente secreto. Pero Mei Mei con una sonrisa responde fue sencillo solo tuve que preguntarle a un conocido. Tenías el plan de aumentar el número de discípulos y convertirlos en una fuerza equivalente al de los extintos tres grandes clanes. Pensaba en dominar el mundo de la hechicería junto con la sede a lo que la anciana bastante sorprendida responde ¿cómo sabías eso? ¿quién te dijo eso? ¿acaso fue Tenken? De esta manera vemos como Mei Mei sigue diciendo ese sueño llevaría mucho tiempo ¿realmente querías verlo al costo de la vida de tus discípulos? Es una ambición tan grande que no se puede intercambiar por dinero y yo creía que yo era la avariciosa ¿sabes? amo el dinero pero también creo que hay cosas más importantes que el dinero aquellas cosas más importantes que el dinero no pueden protegerse solo con dinero dime ¿sabes cuántos hechiceros han perdido la vida a lo largo de la historia por no tener acceso al dominio simple a la hora de enfrentarse a alguna maldición poderosa? y bueno este comentario es muy interesante ya que precisamente hace referencia a Haibara el compañero de Nanami el cual directamente murió bajo estas condiciones así que podríamos decir que de cierta manera Mei Mei está vengando su muerte de cualquier forma en este momento vemos como los cuervos comienzan a rodear el lugar y Mei Mei continúa hablando diciendo pero ahora el clan Zenin ya no existe y los Kamu y los Goyo perderán su poder eventualmente puede incluso que terminen eliminándose entre ellos hay más cosas importantes que el dinero y tú te atreviste a amenazar a mi hermano cuando entró a esta escuela de esta manera vemos como finalmente Mei Mei cumplió su cometido acabando con la líder de la nueva escuela de sombras y de esta forma terminamos el episodio con la frase solo quedan dos capítulos para el final así es sin duda alguna esta situación fue bastante interesante aunque independientemente de que se extendió un poco el oro para el dominio simple creo que lo importante de esta situación es básicamente que Mei Mei está planteando lo que va a pasar en un futuro con los clanes tal y como lo menciona parece ser que la formación del mundo de la hechicería con los tres clanes ya no es muy sostenible debido a que directamente uno desapareció y los otros dos se encuentran extremadamente débiles por lo que ya no tiene la capacidad de sostener este poder y probablemente alguien más tiene que levantarse para tomar control de todo esto pienso que la escuela de hechicería tal vez es la que a final de cuentas se quede con todo el poder siendo el director Gakuganji el que rija sobre todo aunque hay que recordar que Maki tiene la intención de liderar el clan Zenin por lo que también creo que nuevas familias podrían llegar a surgir se imaginan que Maki y Yuta se unen para formar un nuevo clan la verdad es que eso podría ser realmente brutal pero bueno sin duda alguna este capítulo fue extremadamente interesante con grandes cantidades de información y honestamente nos va a dar para debatir mucho con respecto a quien tuvo la culpa en la batalla contra Sukuna creo que de esto va a tratar el próximo directo de cualquier manera tal y como dice el capítulo solo quedan dos episodios y vamos a ver que es lo que nos trae jeje para terminar esta historia pero bueno ahora si de esta forma terminamos y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias y ahora sí sin nada más por añadir adiós